Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo muy bien. Para los que no me conocen, yo me llamo Miguel Ángel Guerrero y este obviamente es mi canal Ángel PC Tutoriales. Este es el primer video de una serie que voy a hacer sobre cómo usar Format Factory, de hecho es el segundo. Porque hace unos días ya he subido uno sobre cómo descargar e instalar el programa. Que por cierto, si no lo tienen, si no saben cómo descargarlo e instalarlo, vayan a ver este video. O de todos modos también lo van a encontrar en la descripción de este video. Así que ahora vamos a aprender lo más básico que es a cómo convertir videos con Format Factory. Esto es muy sencillo. Abrimos el programa. Ya sea si tienen videos en formato MKB, en formato AVI, en formato FLB y lo quieren convertir a MP4, pues eso es lo que les voy a enseñar ahora. O caso contrario, si quieren convertir a otros formatos, pues hacen clic en los formatos. Aquí hay más, miren. Hacemos clic aquí. Aquí arriba, fíjense, está en formato AVI. Y podemos encontrar muchos más. Bueno, pero vamos a usar el ejemplo con el formato MP4. Supongamos que tenemos un video en formato AVI y queremos pasarlo a MP4. Entonces, hacemos clic en MP4. Obviamente. Ahora, aquí, en Agregar archivos. Hacemos clic. Buscamos el video. En mi caso, yo lo voy a hacer con este que está en formato AVI. Aquí pueden ver. Ok, seleccionamos el video. Hacemos clic en Abrir. Ahora, aquí presten mucha atención. Pero antes, quiero pedirles que por favor se suscriban. Me apoyen con su like, su comentario. Compartan este video. Y recuerden que pronto voy a subir más videos sobre cómo utilizar este programa. Aquí les voy a dejar la tarjeta para que vayan a ver esa lista de videos. Aquí, presten mucha atención. Tenemos que elegir la carpeta donde se va a guardar el video. El video que vamos a convertir en este caso a MP4. Aquí está para que se guarde en la carpeta descargas. Que es esta. Abrimos el explorador de archivos. Y esta es la carpeta. Bueno, si queremos guardarlo en otra carpeta, pues hacemos clic aquí. Fíjense. Y elegimos alguna. Yo, por ejemplo, lo voy a mandar al escritorio. Ustedes lo guardan donde deseen. Clic ahí. Voy a crear una nueva carpeta. Le voy a poner FF, que significa Format Factory. Ahí está. Seleccionamos la carpeta. Clic aquí. Y ahora sí. Esto no lo vamos a ver mucho porque este video solo trata sobre convertir videos. Más adelante les mostraré todas estas opciones. Pulsamos en Aceptar aquí abajo. Hacemos clic en Iniciar. Esperamos un momento. Esto va a depender del tamaño del video, de cuánto pese el video. Hacemos clic aquí y podemos ir a la carpeta de salida. En mi caso la tuve que cambiar porque tuve un problema con el programa. Tuve que reinstalarlo. Así que estuve grabando este video de nuevo. Abrir carpeta de salida. Aquí miren. Y aquí está. En formato MP4. Eso es todo lo que tienen que hacer. No olviden suscribirse, activar la campanita, comentar y ustedes ya saben todo lo demás. Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima. Chau.